... Comenzamos en nuestro continente. Costa Rica evalúa los impactos de ingresar al bloque económico de la Alianza del Pacífico, integrado por México, Colombia, Perú y Chile. Sectores productivos y sociales del país anuncian desde ya su rechazo a un nuevo tratado comercial, profundizando lo que ellos llaman un modelo de desarrollo excluyente. Veamos. El futuro de Costa Rica y el bloque económico Alianza del Pacífico está aún sin definir. El gobierno anterior inició el proceso para entrar a la Alianza. La actual administración impulsa ahora una consulta a sectores productivos con un ministro de Comercio Exterior que considera fundamental la integración al bloque. Y la manera pragmática supone ampliar nuestras posibilidades y no reducirlas. Entonces, obviamente, esa vinculación con la Alianza es importante, es fundamental, es entrar a un mercado muy importante. La Alianza implica arancel cero en más del 92% de bienes comerciados entre los países. Diversos sectores han declarado su rechazo. Está insinuando que quiere continuar por esa corriente. Nosotros creemos que no debe hacerse ni tan siquiera la consulta, porque ya sabemos cuáles son los resultados de una desarancelización total. Ingresar a la Alianza implicaría negociar temas sensibles que no se entregaron en las negociaciones bilaterales con cada uno de los países del bloque. Nos ha sabido defender realmente los intereses de algunos sectores productivos del país en algunos tratados. Tenemos tratados en muchísimos países y también lo que se debería hacer es un poco revisión de esos tratados a ver cómo es que estamos. Otros sectores del movimiento social, incluido integrantes del propio partido de gobierno, han alertado sobre los impactos negativos de aumentar los llamados tratados de libre comercio. Esto significaría profundizar modelos de desarrollo excluyentes. El problema de esa negociación es que buscan siempre ir más allá, profundizando un modelo sin analizar las críticas que se han hecho a ese modelo, las deficiencias que ha tenido, los errores, la falta de condiciones locales, las negociaciones desiguales. El proceso de integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico debe esperar la decisión presidencial, una larga negociación y luego su aprobación en la Asamblea Legislativa. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica. ¡Gracias!